cuando oren digan padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo oración de la mañana salmo responsorial del salmo 23 a señor que te busquemos todos a señor que te busquemos del señor es la tierra y lo que ella tiene el orbe todo y los que en él habitan pues él lo edificó sobre los mares él fue quien lo asentó sobre los ríos todos a señor que te busquemos quien subirá hasta el monte del señor quien podrá entrar en su recinto santo el de corazón limpio y manos puras y que no jura en falso a señor que te busquemos ese obtendrá la bendición de dios y dios su salvador le hará justicia esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti dios de jacob todos a señor que te busquemos queridos hermanos quienes a través de las redes sociales nos siguen nos escuchan no ven quiero invitarlos a que elevemos nuestra oración a dios ahí donde estás con tus manos abiertas con tus ojos cerrados contemplando en este lugar santo tierra santa jerusalén palabra de dios nos enseña que en este lugar jesús se paró observó a jerusalén y oró por ella suplicó a dios que tuviera compasión de jerusalén que iba a ser destruida el contemplar la ciudad de jerusalén se lamentó por ella también diciéndole que era el lugar que mataba y destruía a los profetas por eso desde aquí te invitamos a que nos acompañen a hacer la oración de la mañana en este día a que nos acompañen a hacer la oración inicial del día nos encomendamos a dios a través de esta oración en esta mañana señor queremos elevar nuestra oración desde esta tierra la tierra santa la tierra de nuestro señor jesucristo donde podemos contemplar a jerusalén donde podemos contemplar la ciudad de nuestro señor jesucristo donde el señor vino a rescatarnos hoy el salmista nos invita señor a buscarte a señor que te busquemos hoy tu palabra nos invita a que te busquemos de todo corazón reconocemos que hemos buscado trabajo que hemos buscado fama que hemos buscado tantas cosas en la vida reconocemos señor que hemos buscado en el mundo entero dinero prestigio que hemos buscado muchas cosas ahora queremos buscarte a ti queremos buscar ese tesoro escondido en el campo esa perla preciosa queremos encontrarte a ti señor haz que nuestro corazón te busque haz que nuestro corazón se llene de alegría contigo cuando contemplaba la ciudad y lloraba señor le decía si comprendiera hoy quien llega a quien viene aquí que nosotros podamos contemplar y comprender señor tu divina presencia que podamos comprender que tú nos ayudas que tú nos acompañas que tú ya es la tierra y lo que la tierra tiene el orbe y todo lo que en él habita que podamos conocer dios todopoderoso que tú eres el creador del cielo y de la tierra que tú eres el grande el poderoso el sepiderno el eterno que tú edificaste todo cuanto existe los mares y todos los ríos que has creado el universo entero que podamos buscarte al contemplar tus obras salvadoras al contemplar tus maravillas estas construcciones que vemos señor las hizo el hombre y nos impresionan pero que empecemos a buscarte señor y ya no nos impresionemos por una casa por un carro por un celular que nuestra impresión que nuestra contemplación surja cuando vea el sol que lo has hecho tú cuando vea la luna cuando sintamos el aire cuando sintamos la vida que podamos contemplar y buscarte señor quien subirá al monte del señor quien podrá en tu recinto santo entrar el de corazón limpio y de manos puras y que no juran falso limpia señor nuestro corazón limpia señor nuestra vida limpia señor nuestra existencia para que te podamos buscar con sincero corazón limpia no señor de todo mal limpia no señor de todo pecado limpia no señor de todo afecto desordenado al vicio al desorden que podamos buscarte de todo corazón que podamos en este día obtener tu santa bendición que tú que eres nuestro dios nuestro salvador nos haga justicia que nos auxilie en medio de los problemas y las dificultades que nosotros seamos la clase de hombres que te buscan que seamos personas honestas que seamos personas trabajadoras y cercanas a ti nos abandonamos en tus manos señor en este día y desde esta tierra santa te pedimos que nos acompañes que nos bendiga que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre a mí desde la tierra santa la tierra de nuestro señor jesucristo les saludan los peregrinos que hemos venido a compartir la oración a compartir esta tierra santa si ustedes quieren que hagamos oración por ustedes les invitamos a que nos dejen su intención y con mucho cariño elevaremos nuestras oraciones a dios desde la tierra santa de la tierra de nuestro señor jesucristo que pasen un bonito día y los queremos mucho hola sé que te gusta oír la palabra de dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de youtube padre marcos galvis no se le olvide darle la campanita donde vas a recibir vídeos enseñanza de temas de la palabra de dios también vas a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en facebook padre marcos galvis y también nos puedes seguir en twitter padre marcos galos estos enlaces los encontrarás en la descripción del de los primeros días y e y y y y y Gracias por ver el video.